Como de costumbre, esta familia residente en el barrio Marabel, deja parqueado su vehículo en el andén de la vivienda. Por este motivo, jamás se imaginaron que una pareja de vándalos en motocicleta, llegara hasta la zona y sin razón alguna, comenzaron a disparar con un arma de balines a los vidrios del automotor. Estaba cuadrado mi carro aquí al frente de mi casa, y que pasaron unos muchachos con pistola de balín, y afectaron mi carro rompiéndole dos vidrios laterales de las puertas. En ese momento llamamos al cuadrante de la policía, vinieron, verificaron, pero no se encontraron los causantes del rompimiento de vidrios. Piensa que el hecho fue cometido por jóvenes desadaptados, que solo buscaban generar daño, pues su familia no ha sido víctima de amenazas y no tienen enemigo alguno que los envidie. Sí fue el daño, porque en realidad enemigos ni nada de eso no, porque si fuera así, desde hace mucho tiempo habían atentado contra eso, o contra la vida de uno, o agüitarlo para hacerle otras cosas. Ahora por este daño, Rafael Posada deberá invertir cerca de 250 mil pesos para reparar lo que los jóvenes con un arma de balines le causaron a su vehículo. Gracias.